Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sala que le saluda en el amor de Jesús, que te quiere hablarle sobre la ira de Jesús cuando una persona se pone en contra mía y me levanta tantas contiendas que yo no lo sé, las estoy levantando a ellos y que me llaman bruja, hija del diablo, todas estas cosas, ¿verdad? y están en ojo conmigo y como yo le estaba hablando que este evangelista está en ojo conmigo y ustedes creen que yo digo eso por decirlo y que porque yo estoy tratando de poner al hermano por el piso en el internet, pero no es así el hermano es un hombre de Dios, pero no puede estar en ojo porque la palabra lo dice yo voy ahora a leer en Mateo en Mateo, déjame decirte, voy a leer en Mateo 5, pero versículos 21 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre Cristo Santo, Amén oíste que fue dicho a los antiguos, no matará ¿ok? y cualquiera que matara será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo ¿ok? quedará impuesto al infierno del fuego ¿qué es fatuo? mira te voy a decir persona que afirma falsamente y posee eso me lo dicen a mí me dicen eso persona que posee falsamente un mensaje de Dios Jeremías 29.9 en Apocalipsis habla de un falso profeta que engañaría a la gente con falsos milagros y matará a los que se nieguen a dorar la imagen de la bestia pero que fuego que fuego Apocalipsis 19.20 y hay diversas opiniones en cuanto a este personaje que es el anticristo así que me están llamando a mí ¿verdad? así me llaman a mí ¿verdad? pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio y cualquiera que diga necio a su hermano es culpable y al concilio que amén por tanto si traes ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti tiene que reconciliarte si no Dios no la recibe deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano entonces ven y presente tu ofrenda a Dios ponte de acuerdo con tu ambasario pronto entre tanto que está con él con él él en el camino y no sea que el ambasario te entregue al juez y el juez al aguacil y serás echado en la cárcel de cierto digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrate quiere decir el dinero todo sino como te dicen aquí que si desfandado que tú hiciste algo malo te van a meter en el llevo y tú sabes que es verdad pues eso mismo hacen conmigo lo que está hablando en la palabra me llaman falsa a mí y me dicen farisea y farisea que dice probablemente cerca de dos de los judíos época de cristo que opusieron a jesús y enseñanza que implantaron su muerte Mateo 23 creían tanto en la ley de la escrita como en la oral resurrección del cuerpo en la existencia del mundo espiritual en la inmodalidad de la alma en la proordinación en la recompensa y en el castigo futuro según las obras de cada cual eso quiere decir fariseo que a mí me llaman así y así sucesivamente hay gente que te ponen diferentes clases de nombre y cosas y te hablan te dicen cosas malas y Jesús no le gustaba sobre esto sobre que también te hablo del adulterio oíste que fue dicho no cometerá el adulterio ¿verdad? pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer que codicia ya adulteró con ella en su corazón que muchos hombres lo hacen adulteran con una mujer en el corazón porque ya la desean dentro de su corazón por tanto si tu derecho si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo échalo de ti pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo que se ha echado al infierno mira vaya y si tu mano derecha le es ocasión de caer cortala échala de ti pues mejor es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno no es que decir que tú te cortes la mano y la tires y ya si eso no es no sea trancado ¿sabes? lo que te está hablando es que antes que tú vayas a pecar en contra de hacer algo de lo malo mejor no lo haga y arrepiéntete delante de Dios no quiere decir que te vayas a cortar la mano porque hay gente tan bruta y te vaya sacando un ojo y Jesús habla sobre el divorcio que hay gente que se divorcia y se vuelven a casar también fue dicho que cualquiera que repudiera a su mujer dele carta de divorcio porque lo dijo eso como dice déjame decir oh Moisés sí amén pero yo os digo que el que repudia a su mujer hacer por causa de fornicación hacer que ella adultere el que se casa en repudiera cometer adultere que si you get married comete adulterio también eso es lo que Jesús decía y también Jesús decía que oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resiste al que es malavante que cualquiera que te hiere en una mejilla derecha vuelve también la otra ay que lindo tú te crees que tú vas a hacer eso la biblia lo dice pero tú no harías eso que alguien que te da una pescosa en la iglesia la cara te da un pescosa así tú y diente mira qué te pasa a ti tú me estás te voy a caer a puño y de repente tú vas a empatarte porque hay gente que son así no vas a hacer eso dale la mejilla para atrás porque eso tú no lo vas a hacer tú no vas a darle la otra mejilla y el que quiera ponerte en pleito y que quiera hacer algo contra ti tírale también la túnica y déjale también la capa y cualquiera que obligue a llegar una que carga por una milla ve con el dos muchachos ve con el más de dos y que le pida dale y el que quiera tomar de ti prestado no se le reduce oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo pero yo os digo ama a vuestros enemigos bendice a los que te maldicen hace bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen dice la palabra de Dios te da de cuenta eso es lo que uno tiene que hacer mientras más te hacen más pocas vergüences y más injurias te levanta tenemos que amarlos los unos por los otros y yo perdono al evangelista te perdono y a su esposa y todo y no tengo nada contra mis enemigos y a la mujer esta Marisol Pagan te perdono porque yo no tengo nada en contra tuya y que Dios tenga misericordia y orando los unos por los otros y todo lo que dijeron contra mía yo los amo en el amor de Jesús que a usted Dios le bendiga mucho y que este este mensaje sea de gozo en nuestras almas y que esto puedan ustedes platicarlo y tratarlo de meterlo en sus mentes y llevarlo en su corazón Dios te bendiga mucho hasta aquí la evangelista yo ando salam bye